Buenos días pueblo dominicano mi nombre es Cresencio Pinales y en esta ocasión vengo a dirigirme a los dos partidos políticos que han gobernado después de la tiranía de Trujillo no vamos a contar el partido reformista porque fue balaguer fue el mismo régimen de Trujillo pero si vamos a hablar de el PRD y el PLD yo estuve buscando en mi conciencia un nombre para llamarle a esos dos partidos encontré uno y me lo encontré como que no no era justo llamarle sanitario quise llamarle letrina a los dos partidos que se encargaron de terminar con la dictadura de Trujillo yo participé en la derrota de los 12 años de balaguer voté por el PRD me arrepiento mil veces de ahí me fui del PRD al PLD me arrepiento un millón de veces si el pueblo dominicano tiene memoria recordemos donde están las empresas de escorde donde están los ingenios azucareros que dejó Trujillo donde está la aerolínea dominicana de aviación quienes son los culpables de que nada de eso hoy exista en nuestro país la doble letrina que se encargaron de acabar con el Trujillismo entonces que puedo yo decirle le voy a decir algo a a una familia que tienen duelo de Trujillo a la mirabal ahí está esta joven que fue diputada por el PLD que aportó a la patria que yo sepa nada palabras muchas palabras bonitas Jaime David Mirabal que aportó a la patria palabras muchas palabras bonitas con eso no se hace nada ustedes han participado los mirabal han sido cómplices de estos corruptos que han acabado con nuestra patria yo no justifico la muerte de las hermanas mirabal nadie puede justificar eso porque es una persona que creo en Dios pero démonos cuenta que están haciendo principalmente el partido en el poder Trujillo era un solo dictador pero hoy todos todos los dirigentes del PLD son dictadores gente que mandan a matar y el que no lo quiera entender es porque no quiere porque recientemente un ministro de la onza mandó a matar a un a un abogado eso lo hacía Trujillo solamente supuestamente no estoy justificando la muerte de Trujillo yo no la estoy justificando pero hoy día todo el que no está de acuerdo con las letrinas que nos están gobernando los mandan a matar también señores vamos a dejar que el nieto de Trujillo demuestre que tiene la misma capacidad de su abuelo de ser patriota de gobernar para la patria no como han gobernado las dos letrinas que han gobernado para ellos para robarse un patrimonio que construyó un hombre serio eso es lo que han hecho estas dos letrinas robarse el patrimonio de Santo Domingo y así tienen los cocos vamos a llamarles cocos porque eso es lo que tienen cocos porque una persona que vayan a la altar de la patria a rendirle homenaje a Duarte lo que tienen es cocos que tienen esos ladrones pero hay un ser supremo que le va a pasar cuenta a ustedes ahora ya para terminar mi humilde mensaje quisiera decirle al compatriota porque eso es lo que para mí un compatriota porque patriotas fueron balaguer patriotas fue Trujillo pero no estos ladrones que se llaman hoy embocan el nombre de Dios en su boca y se llaman hoy patriotas ladrones delincuentes me quiero dirigir al joven Ramfrey Trujillo lo he visto en varias ocasiones en las redes y creo que no me equivoco que cuando usted embocca el nombre el nombre de Dios en su boca lo hace de corazón no como estos falsos traidores charlatanes Ramfrey la esperanza de Santo Domingo están en usted después de Dios están en usted por Dios le suplica Crescencio Pinales no traccione a la patria como lo han hecho estas letrinas que eso es el único nombre que le puede llamar a esos dos partidos letrinas muchísimas gracias responsablemente Crescencio Pinales Pinales Pinales